A ver, uuuh, no, esto sí que impacta. Ah, no, pero si está la de una pieza, ahora. Traten de bailar, es como sensualidad, es un nivel tan alto, pero puede alimentar. No, no, no. ¡Sí, mira! ¡Ingrid Luque! Claro que sí. ¡Con Victoria Molotón! ¡Con Euphoria Queen! ¡Mirá, Ingrid, por favor! ¡Locutor! Sí. ¡A mí no me da el cuerpo! ¡Es demasiado lo que vibra el estudio! Sí. ¡Eso! ¡No, pero esto es full de batería, eh! ¡Esto es cuando recibe despertar! ¡Claro que sí! ¡Bueno! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡¿Quién baila con más onda? ¡Y hoy se eligen también! ¡Por primera vez! ¡Eso! ¡Van a decidir! ¡Uno o no ganadores! ¡No se pueden votar a sí mismos! ¡Señor y señores! ¡Señor y señores! ¡Sigan!